hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico el balance de fin de año para la mujer piscis entonces mujer piscis balance de fin de año mujer piscis balance de fin de año mujer piscis balance de fin de año muy bien a ver cómo el balance de este 2017 para la mujer piscis bien entonces mujer piscis balance de fin de año le pido a las cartas un mensaje muy claro muy certero que le sea de mucha de mucha utilidad a la mujer piscis que no deje lugar a ningún tipo de dudas y también por favor que sea de muy pero muy fácil lectura y comprensión bueno este 2017 mientras se van un mate este 2017 vamos a ver qué más dicen las cartas no pero es como que la mujer piscis fue asumiendo riesgos dice la sota de bastos fue asumiendo riesgos fue avanzando en forma no convencional con entusiasmo y estudiando las situaciones las distintas situaciones a ver para conseguir lo que para ella es un éxito para conseguir ir por su futuro se mezclaron estas dos cosas por un lado avanzaba en forma no convencional y por el otro lado estudiaba la manera de conseguir el éxito combinando las dos cosas o sea no importándole para conseguir éxito el hacer cosas que antes no había hecho o que considera raras o que considera extravagantes 9 de oro invertido nos habla de sacar provecho de la situación con total frialdad la carta a la justicia incluso fíjate el 2 el 2 de oro invertido nos habla de irresponsabilidad en esto de avanzar en forma no convencional en esto de avanzar en forma tal vez un poco extravagante si bien la estudió es como que había una cuota de irresponsabilidad en este jugarse sacar provecho éxito y si y sin lugar a dudas en algunos aspectos de su vida dos cosas obtuvo grandes cosechas por esta forma en parte por ser a veces irresponsable por avanzar en forma no convencional y también como que en este avance para conseguir este éxito como que también hizo cortes en su vida corte en relación a situaciones o de personas y que de esos cortes en forma muy fría también sacó provecho de esos cortes nos habla de ganancia temporal el 6 de oro invertido también sacó provecho de esos cortes bien vamos a acomodar esto bien, ahí está entonces mujer piscis balance de fin de año me hace acordar el tema la imagen de con respecto a los cortes cuando la imagen de dos boxeadores cuando el boxeador uno de los boxeadores va retrocediendo va retrocediendo y aún yendo retrocediendo pega golpes y esto es esto aún haciendo cortes en su vida con situaciones o personas le sacó a esto una ganancia le sacó un provecho nos habla de ganancia temporal y provecho porque actuó con frialdad bien y fíjate que el 2 de oro nos habla de falso afecto esto de ante las situaciones de cortes ser racional y sacar la carga emotiva sacar la afectivización es como diciendo bueno no me conviene corto acá saco la mayor ganancia o el mayor provecho que puedo al terminar esta situación bien a eso se refiere entonces mujer piscis balance de fin de año mujer piscis balance tengo hambre che de fin de año esto de la dieta bueno yo voy a almorzar mujer piscis balance de fin de año bien mujer piscis cuál es el balance de fin de año le pido las cartas un mensaje muy certero muy claro que le sea de mucha de mucha utilidad a la mujer piscis que no deje lugar a ningún tipo de dudas y también por favor que sea de muy pero muy fácil lectura e interpretación arriba de la sota de bastos y es esto es como que en el 2017 fíjate nos habla de tranquilidad la hoz y el trigo invertida asumía riesgos pero era como que con esta actitud totalmente fría la carta de la justicia no se le movía un pelo no se ponía nerviosa la mujer piscis al asumir riesgos a eso se refiere en su afán de emprender en su afán de avanzar 3 de bastos haciendo planes mirando la vida desde otro lugar estudiando la carta del diario desde otro lugar para conseguir lo que quería y si fíjate 8 de oro invertido nos habla de avaricia pero más que avaricia es este egoísmo pero egoísmo no en el sentido de ah que egoísta que sos en el sentido de despectivo o en el sentido culpable no no egoísmo en el sentido de buscar su propio éxito buscar su propio éxito haciendo cosas que quizás antes no había hecho pero y era como que con toda la tranquilidad era estos sucesos la carta de la carta son sucesos sacaba provecho de los distintos sucesos de su vida pero no le temblaba el pulso para nada a la mujer piscis con valor con furia siendo totalmente frío y racional era una me viene la imagen de del guerrero japonés con la katana viste la espada japonesa y no le tiembla el pulso para nada y hace el corte perfecto con valor con furia el caballo de copas obteniendo soluciones aprovechando las oportunidades esta carta es importante no dejando que las emociones se involucren acá nos hablan de falso afecto por ahí fue irresponsable por lo temeraria es raro en la energía piscis lo temerario parece aries pero por eso es como que está desafectivizado a eso me refiero y de esa manera encontrando soluciones buscando oportunidades abriéndose ya misma puertas bueno volvemos al tema este de de sacar provecho ante los cortes y acá nos habla de vuelta de grandes cosechas incluso de aprovechar de cosechar frente a caminos cerrados aunque suene contradictorio esta actitud de avanzar en forma no convencional de sacar provecho hasta de las adversidades de eso nos está hablando de grandes cosechas ante los caminos cerrados de de aprovechar las adversidades incluso a su favor incluso a su favor no temblando en el pulso el pulso bien entonces si parece la energía aries debe haber en la mujer piscis tal vez en el 2017 hubo bastante tránsito de Marte o de la energía aries bien entonces mujer piscis balance de fin de año incluso calculo que más de uno le habrá dicho a la mujer piscis que descorazonada que sos que pocos sentimientos que tenés comentarios de ese tipo y la mujer aries ni se le movía un pelo iba por lo que quería y avanzaba hacía lo que tenía que hacer y hasta sacaba jugo de las situaciones adversas para alcanzar sus planes estudiaba la manera 3 de basto el libro para alcanzar con su propio beneficio 8 de oro invertido su éxito la carta de las estrellas bien entonces mujer piscis balance de fin de año mujer piscis balance de fin de año bien entonces cuál es el balance de fin de año para la mujer piscis le pido las cartas un mensaje muy claro muy certero que le sea de mucha de mucha utilidad a la mujer piscis fundamental que no deje lugar a ningún tipo de dudas y también por favor que sea de muy pero muy fácil lectura e interpretación arriba de bueno en el trabajo en el trabajo fíjate haz de oro nos habla del trabajo asumió riesgos en el trabajo avanzó en forma no convencional con entusiasmo en el trabajo en lo laboral en la profesión sea como sea que se gane la vida estaba como fíjate en las de bastos también nos habla del hechizo aparte de la potencia pero estaba como hubo situaciones en el 2007 que estaba como hechizada como me sale la palabra enagenizada no, no sé si está bien dicho enajenado enagenizada sí, puede ser que esté bien dicho no sé en esto de hechizada para lograr el éxito para lograr su propósito más allá de las emociones y más allá de los métodos afrontando las adversidades ocho de espadas estudiando los problemas bueno comodín una una ¿cómo es? una suscriptora me dijo no lees el haz de oro es que el comodín de estas cartas españolas que tengo se parece al haz de oro pero no es un comodín carta en blanco bien arriba de la carta de la carta bueno ¿ves? fíjate se arregla la situación ruptura el ocho de copas invertido noticias de ruptura suceso de ruptura y se arregla la situación y acá nos habla de negar ayuda incluso negar ayuda económica y es esto los cortes que hizo en el 2017 esto de negar ayuda lo supo aprovechar para su favor para su propia cosecha no serán todas las mujeres obviamente pisis obviamente que no seis de bastos el pasado el pasado el pasado y nos habla de esto de dar batalla a ciertas actitudes que ella consideró errónea tuvo en el pasado y en el 2017 lo revirtió porque lo consideró errónea y fíjate el caballo de bastos aniquiló esas actitudes que había tenido en el pasado y por considerar las erróneas por bajarle la energía bien acá aparece un hombre y aparece un hombre de géminis libra o acuario que si bien a este hombre no lo quería puede ser el novio un socio el esposo lo que sea un tipo si bien a este hombre no lo quería nos habla de falso afecto inclusive y de irresponsabilidad en el sentido de que por ahí la mujer pisis hizo como que tenía un afecto hacia este hombre pelo negro castaño oscuro de géminis libra o acuario pero como que este hombre le brindó alguna solución le dio alguna oportunidad la carta de la llave le abrió alguna puerta le concedió alguna victoria y para la mujer pisis esto no significó este falso afecto no le significó ningún conflicto moral volvemos supo aprovechar obtener cosechas de los caminos cerrados de situaciones que para otra persona bien pudieran haber sido o se podrían haber visto como un castigo el rey de bastos invertido el rey de bastos invertido creo que el 2017 la mujer pisis se apegó al lema esto de si tenés limones hacé limonada y es eso lo que hizo bien entonces mujer pisis balance del 2017 un 2017 donde estuvo entusiasmada donde asumió riesgo donde se esforzó y avanzó en forma no convencional muy posiblemente en el área laboral en el área de su profesión o estudios y esto es asumió riesgos pero no se le movió un pelo sus nervios no la traicionaron en forma totalmente tranquila era como que estaba hechizada un temple de acero a eso nos refiere con toda la potencia el as de bastos estudiando la situación la carta de el diario para avanzar en sus planes de vuelta para conseguir éxito resistiendo tal vez ante los caminos cerrados resistiendo ante la adversidad ocho de espadas incluso ante las críticas de sus enemigos nos habla el ocho de espadas estudiando el diario las estrellas como alcanzar su propio éxito su propia visión de futuro su propia felicidad actuando de manera acá nos habla de avaricia de egoísmo pero actuando de manera pensando para ella misma pensando para ella misma y es eso bueno comodín cartán blanco es eso lo que donde mierda estaba a ver es eso pensando para sí misma incluso fíjate lo que dice el 6 de oros invertidos si tenía que negar ayuda y especialmente ayuda económica lo hacía dice que hubo sucesos de este tipo sucesos de este tipo incluso por negar ayuda por estos sucesos cortó con determinada fíjate nos habla de ruptura cortó con determinadas situaciones o personas y a su vez 8 de copa invertido se arregla de la situación por eso que a través de los cortes la os y el trigo también obtuvo grandes cosechas por actuar de esta manera fría racional con rigor dando batalla dando batalla dando batalla tal vez a el pasado es como que ella en el pasado hubiera actuado de manera diferente y este 2017 o sea diferente en forma más emotiva teniendo en cuenta más las emociones no y en el 2017 fue más racional más fría más inclusive maquiavélica el fin justifica justifica los medios el que quiere peces que se moje el culo ese era el pensamiento de ella bien y acaba de vuelta en consonancia con este pensamiento por momentos nos habla de irresponsabilidad dos de oro por la forma dos de oro invertido por la forma temeraria en la cual avanzaba en forma no convencional asumiendo riesgos posiblemente en el área laboral incluso dos de oro invertido nos habla de falso afecto para lograr solucionar situaciones o buscar oportunidades o abrir puertas en relación a un hombre era como que con este hombre hombre maduro mayor de 35 años pelo negro castaño oscuro de géminis libro acuario actuó con falso afecto porque eso le convenía y lo hizo y no se le movió un pelo todo lo contrario de lo que hubiera significado en el pasado porque acá por eso nos dice dio batalla inclusive con su propio pasado en el pasado no hubiera hecho esto de mostrar falso afecto a una persona para lograr determinado objetivo y en este el 2017 lo hizo un 2017 de grandes cosechas de cortes de grandes cosechas a pesar de que hay caminos que se cerraron y de cortes cerrando ella misma caminos cerrando caminos que le resultaban incompetentes o sea que no la beneficiaban este es el balance para la mujer Pisces parece energía aries tajante una mezcla de energía aries y energía capricornio pero para la mujer Pisces en el 2017 bien por ti mujer Pisces eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo no ¡Gracias!